A lo largo del trigo de Madrid y sobre todo el puerto, el puerto que va a caer en el casero. Porque no se puede entender. Es un mundo humano sin la norma. El gusto se debe crear el lugar de abastecimiento que es el grigo. El aceite sirve para iluminar, sirve para conservación de los alimentos y a las lecciones que están en el rin, que lleven el aceite, que es para mantener. Gracias por ver el video. Gracias.